Una de los cinco diseñadores de moda más influyentes del siglo XX y a quien le debemos muchas de las prendas de la mujer moderna. Y actualmente una de las marcas más poderosas e influyentes en la industria del lujo. Hola y bienvenido a un nuevo video de La Pequeña Pasarela, soy Lore y en esta ocasión les vamos a estar hablando acerca de la historia de Yves Saint Laurent. Te pido disculpas si algunas de las cosas no las pronunció bien, ya que mi pronunciación con el francés no es muy buena. Su nombre completo era Yves Henry Donat Mathieu Saint Laurent. Nació en Oran, en la Argelia francesa, en el año 1936. Su familia era acomodada, lo que le permitió estudiar en buenas escuelas y sería su madre quien lo empezaría a acercar al mundo de la moda, ya que con ella iba a comprar revistas como Vogue. Le atraía el mundo de los diseños para teatro y confeccionaba vestidos para su madre y sus hermanas. Por su personalidad distinta a los niños del común, se dice que sufrió acoso escolar, que él intentaba superar prometiéndose que algún día sería famoso. En 1953 sería el año en el que definiría el resto de su vida, ya que en la revista Paris Match vería un anuncio del concurso anual del Secretariado Internacional de la Lana, en donde ganaría el tercer premio. Ese año se instalaría en París y empezaría sus estudios en la Chambre Sindical de la Couture, aunque finalmente no los culminaría. Al año siguiente volvería a participar en el concurso. Esta vez ganó el primer y tercer premio en la categoría de vestidos. Obtuvo el primer premio con un vestido de cóctel de crepe negro confeccionado en los talleres de Uber de Givenchy. Y ese mismo año fue en el que conocería a Karl Lagerfeld, quien ganó el primer puesto en la categoría de abrigos. La familia de Yves tenía muchos contactos y sería gracias a estos que conocería a Michel de Bruneau, quien era el director de Vogue. Michel quedó totalmente maravillado con sus bocetos, vio cierta afinidad con el trabajo de Dior y se los mostró al legendario creador. Dior quedó asombrado y no dudó en ofrecerle trabajo al joven en su taller. Y sería el 20 de junio de 1955 que Yves, con tan solo 19 años, entra como asistente al taller del tan aclamado Christian Dior. Uno de los trabajos más importantes de Yves en Dior fue inmortalizado en una icónica fotografía, Dovima y los elefantes. Este vestido consistía en una silueta tubo con terciopelo negro. En los próximos tres años, a su entrada en el taller, Dior e Yves formaron una fuerte amistad, hasta que en 1957 el mundo lloraba la pérdida de uno de los grandes. Christian Dior falleció de un paro cardíaco. Christian Dior consideraba que él era el único que sería capaz de seguir su legado, así que Yves sería nombrado como director de la casa con tan solo 21 años. En 1958, presentó su primera colección, a la cual le puso el nombre Trapeze. Y fue un total éxito. Quería diferenciarse un poco de Dior, así que basado en el new look, creó una silueta un poco más fluida, la famosa línea trapecio. Ese mismo año, Yves conocería a una de las personas más importantes de toda su vida. Pierre Berkey. Quien se convertiría en su amante, amigo y socio. Las próximas colecciones de Yves fueron totalmente exitosas, sobre todo en Estados Unidos. Empezó a mostrar cierta evolución, haciendo prendas mucho más versátiles. Su última colección para Dior sería Otoño-Invierno 1961. Para esta colección se inspiró en la juventud rebelde y sería la primera vez que veríamos una chaqueta de cuero como una pieza de alta costura. La icónica chaqueta chicado. Sin embargo, la clientela de Dior era muy conservadora para ese tipo de propuestas. Ese mismo año, durante la guerra de independencia de Argelia, Yves fue llamado a prestar servicio militar, aunque duró poco tiempo, ya que entraría en una crisis de depresión, lo que lo dejaría en un hospital un largo periodo. Y esto sería lo que terminaría con su trabajo en Dior. En ese mismo momento, Marcel Bozak, quien era quien manejaba Dior, contrataría a Mark Bohan como director creativo. Cuando Yves se enteró de su despido en Dior, su salud empeoraría y tendría que suministrar antipsicóticos. Tiempo después, el mismo Yves aseguró que su estancia en ese hospital fue el detonante de sus futuras enfermedades mentales, como depresión y adicciones. Cuando le dieron de alta, junto con Brigitte, decidió interponer una demanda a la casa Dior por incumplimiento de contrato, la cual ganaría y sería indemnizada. Con el dinero que recibieron de la indemnización, más una inversión que realizó Mark Robinson, quien fue el primer estadounidense en invertir en una casa de alta costura francesa, Yves y Pierre fundaron en el año 1961 la casa Yves Saint Laurent. Y el 4 de diciembre sería el día en el que abrirían sus puertas. Ese mismo año nacería el famoso monograma que hoy todos conocemos. En enero de 1962, una multitud se reuniría para presenciar la primera colección de la casa Yves Saint Laurent en el número 30 de la Rue Spontini, sede de la firma. Para esta primera colección, Yves se inspiró en la moda masculina. Por ejemplo, introdujo el chaquetón, abrigo grueso de lana que usaban los marineros para protegerse del frío, y lo combinó con unos pantalones blancos y unos zapatos molinos. En este mismo año introduciría la gabardina, tomando una vez más códigos de la indumentaria masculina. Aunque ni la gabardina ni el chaquetón marinero fueron su idea, sí fue su idea subirlas a las pasarelas e introducirlas en el vestuario femenino. En el año 1963, diseñó el vestuario para la película La pantera rosa de Valk Edwards. Al año siguiente, seguiría los pasos de Paul Poiret y Coco Chanel, y lanzó su primera fragancia llamada Yee. Ya en el año 1965, conocería a la que fue una de sus grandes musas y amigas, Catherine de Noe. Ella elegiría a Lugan para que le diseñase un vestido para una ocasión especial, y va a conocer a la reina de Inglaterra. Después de ese encuentro, Catherine siguió optando por los diseños de Yves, siendo este el comienzo de una larga amistad. Ese mismo año, Mark Robinson decidió vender sus acciones a otro estadounidense, Richard Salomon, presidente de la firma de cosméticos y perfumes Charles of Grits. Mientras que el negocio de la alta costura estaba en déficit, Pierre e Yves se beneficiaron de las ganancias obtenidas por sus perfumes. Bergie y Saint Laurent tenían una gran pasión por la pintura, y el modisto expresó su admiración por ella a través de sus prendas, comenzando por una serie de vestidos que rendían homenaje a Piet Mondrain. Y en 1965, Yves crearía sus icónicos vestidos Mondrian, los cuales estaban inspirados en la obra del artista. En 1967, los zapatos usados en aquella pasarela que estaban hechos en colaboración con Roger Biel, fueron inmortalizados en la película Belle de You, en la que Catherine Deneuve lucía un par y desde entonces es un zapato icónico de la casa. En esa misma colección, al final aparecería un increíble vestido de novia de punto inspirado en las matrioscas. La prensa estaba enloquecida con tal majestuosa presentación. Yves era un genio, y Diana Vreeland lo catalogó como la mejor colección. El año siguiente, Yves y Pierre harían su primer viaje a Marruecos, se enamorarían del país y adquirieron una casa allí. Desde ese momento, Yves empezó a hacer muchos viajes a Marruecos donde encontraba inspiración para sus colecciones. Yves pensaba que las normas de la alta costura ya eran obsoletas, ya que muchas mujeres querían vestirse de manera elegante pero a la vez asequible, y él quería diseñar prendas para todo el mundo. Prendas fáciles de comprar y de llevar. Así que el 26 de septiembre de 1966 se convertiría en el primer modisto en abrir una tienda pret-a-porter bajo su nombre. San Logan Yves Gouche. Fue tanto el éxito de esta tienda que en el año 68 abriría otras tiendas en Nueva York y Londres. En su colección de 1966, Yves presentaría su pieza más emblemática, el Smoky, prenda originalmente hecha para los hombres. Yves adaptaría la pieza a los cuerpos femeninos, algo totalmente revolucionario y un hecho que cambiaría totalmente la visión de la moda. Inicialmente, su clientela de alta costura rechazó la idea, ya que era muy moderno, pero Yves crearía su versión para la línea pret-a-porter. Y allí sería todo un éxito, ya que sus clientes eran mucho más jóvenes. Su clientela se apresura a comprar esta pieza, convirtiéndolo en todo un clásico. A partir de este momento, Yves incluiría el Smoky en cada una de sus colecciones hasta el año 2002. Del Smoky, Yves decía. Para una mujer, el Smoky es una prenda indispensable en la que siempre se sentirá elegante. No es una prenda de moda, las modas se desvanecen, el estilo es eterno. Para la colección Primavera-Verano 1967, se inspiró en África. Creó delicados vestidos con materiales como rafia, la paja o el hilo dorado. En el año 1968, Yves y Pierre conocieron y se hicieron amigos de Andy Warhol, quien haría unas pinturas del famoso modisto. Y ese mismo año, conocería a otra de sus grandes amigas, Lulu de la Falaise. La cual empezó a trabajar en el estudio de Yves en el año 1972 y permaneció a su lado por 30 años. En 1967, presenta la famosa chaqueta sahariana. Pero no sería hasta años más tarde que se haría popular gracias a una fotografía que apareció en Vogue Paris. Yves continuaba inspirándose en el vestuario masculino, concretamente en los uniformes que usaban los Africa Corps. Otra prenda que introduciría a Yves en el año 68 y una de las prendas que muchos amamos sería el mono. Originalmente usado por aviadores, él lo ajustó para resaltar las curvas del cuerpo femenino. Otra vez se había inspirado en el vestuario masculino y diría al respecto. Mi estilo es andrógino. Como me di cuenta de que los hombres tenían mucha confianza en sí mismos y en su ropa, y las mujeres no tanto, traté de darles confianza y una figura. En los años siguientes volvió a vestir a Catherine de New York en otras películas. El amor es un extraño juego y la sirena del Mississippi. En el 71 lanzados nuevas fragancias. Riff Gouche para mujeres y Purón para hombres. Esta última fragancia vendría acompañada de un escándalo, cuando Yves decidió posar desnudo para la foto promocional. El 29 de enero de 1971 se presenta su colección Liberation, inspirada en la moda de los años 40 y en Paloma Picasso. Presentó vestidos cortos, zapatos de plataforma y prendas con hombros acolchados. Esta vez la prensa criticó sus diseños, llamando la colección Scandal, y sería esta colección una clara influencia en la tendencia de la moda retro. En el año 1972, Yves y Pierre recuperaron el control de la firma. En 1974, ambos compraron otra casa en D'Aresada, en Marrakech. Se dice que en Marruecos pasaron sus años más felices, y de hecho allí hay un museo dedicado al famoso modista. Otro de los grandes cambios que hubo ese mismo año fue que cambiaron de sede. Pasó del número 30 de la Rue Spontini al número 5 de la Avenido Marzo, en donde pasarían sus últimos 30 años. Y actualmente alberga el Museo Yves Saint Laurent de París. A pesar de ese año haber reubicado su sede, en 1976, Yves decidió presentar sus colecciones en el Salón Imperial del Hotel Intercontinal en la Rue de Castillegrion, siendo la primera colección la de otoño-invierno de 1976, llamada Operas y Ballets Rusos, inspirada en la Rusia de la Era del Zar. En ese desfile se usó por primera vez música. En 1977, Yves lanzó el perfume Opium, nombre que generaría polémica, en donde supervisó todo el proceso, desde la elección de los aromas hasta la campaña publicitaria. Fotografiada por Elvin Newton, la fragancia tuvo un gran éxito, y aún a día de hoy es de los perfumes más vendidos. Saint-Lougain y Pierre reunieron una importante colección de arte en su mansión del número 55 de la calle Babilón de París, gracias en gran medida al éxito económico del perfume Opium, el cual era el más vendido del mundo. Adquirieron obras como un importante retrato de Goya, El niño don Luis María de Sistué, y una escultura de madera de Constantin Brancusi. Sumaron pinturas de otros muchos artistas, como Franz Hals, Ingres, Picasso, Giorgio de Chirico, Matisse y Mondrian, entre otros. Así como dibujos de acuarelas de Manet, de Negas, Toulouse-Lautrec, Alberto Giacometti y Cezanne, entre otros más. El trabajo de Yves fue premiado y aclamado muchas veces. Por ejemplo, en 1982, Yves recibió el premio de la CFDA al Mejor Diseñador Internacional. En 1985, recibió un Oscar de la Moda. Y en 1999, un premio de honor. En el año 1983, y de la mano de Diana Bredon, se inauguró una exposición dedicada a Saint-Lougain, en el Met de Nueva York, llamada Yves Saint-Lougain, 25 Years of Design. Fue la primera retrospectiva del trabajo de un modisto que aún estaba vivo. En el año 1988, y por primera vez, un modisto presentaba un desfile de moda en la FETE del Humanite. Yves creó un evento gigante donde presentó 180 diseños ante un gran público. Después de este evento, creó otros similares en la India, que fue en 1989 y en Sevilla en 1992. Un año más tarde, la firma salió a bolsa. Y fue otro éxito, ya que la demanda fue muy superior a la oferta. A pesar de ello, en el año 1993, la compañía fue comprada por Sanofi. Y cinco años después, Sanofi vendería su parte a Gucci, que antes era el PPR Group, que ahora es Kering. Pierre e Yves continuaron dirigiendo la división de alta costura, mientras que los cosméticos y el pret-a-porter fueron dirigidos por Domenico de Soler y Tom Ford. En el año 2002, más concretamente el 7 de enero, Yves anunciaría en una rueda de prensa su intención de retirarse. Me enorgullece que las mujeres de todo el mundo usen trajes de pantalón, smoking, chaquetones y gabardinas. Me digo a mí mismo que he creado el guardarropa de la mujer contemporánea, que he contribuido a cambiar mi era. Quiero agradecer a las mujeres que han usado mi ropa, aquellas que son famosas y las que no lo son, quienes fueron leales y me dieron tanta alegría. Hoy he decidido despedirme de esta carrera que he amado tanto. Quiero agradecerles a los que están aquí y a los que no, por haber estado siempre allí a lo largo de los años, por haberme apoyado, entendido y amado. No lo olvidaré. Y sería el 22 de enero el día en que se celebraría el último desfile dirigido por Inés. Se celebró en el centro de Pompidou, y fue una retrospectiva que abarcaba los 40 años de la carrera del modisto. El desfile terminó con una serie de diseños de smoking, la prenda más icónica del modisto, y después apareció él junto a Catherine de Neu y Leticia Casta. El 31 de octubre de ese mismo año, la Casa de Alta Costura cerraría sus puertas para siempre, y en diciembre se estableció en el número 5 de la Avenida Marsu, la fundación Pierre Bergier Yves Saint-Loghan, la cual celebra exposiciones dedicadas a temas como la moda, la pintura o el dibujo. En el año 2004, el italiano Stefano Pilati fue nombrado director creativo en sustitución de Tom Ford. El 1 de junio de 2008 llegaría el fatídico día que nadie esperaba. Yves fallecería en París a la edad de 71 años, tras padecer de cáncer. Pocos días antes, había formalizado su prolongada relación con Pierre mediante una unión civil, y había llegado el momento de despedirse del hombre con el que había compartido su vida por más de 50 años. Multitud de personas asistieron al funeral para despedir a esta leyenda, como el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y su esposa Carla Bruni, que había trabajado como modelo durante muchos años con la firma, así como por importantes personalidades vinculadas a la moda, como Valentino, John Galliano, Jean-Paul Gaultier, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Catherine Deniou, Farah Diva, entre otros. Tras la muerte de Yves, su colección de arte se dispersaba. Su compañero Pierre comentó que tal conjunto se había formado como un proyecto de los dos, que al fallecer Saint-Loghan había perdido sentido. Se celebró una exhibición donde más de 30.000 visitantes pudieron ver las obras, y hubo una subasta de tres días entre el 23 y el 25 de febrero en el Grand Palace de París a cargo de la firma Christis. De los 733 lotes, se vendieron 730, por un total de 333 millones de euros, dinero que se destinó a una fundación, y a la lucha contra el SIDA. El citado retrato de Goya se excluyó de la venta para ser donado al Museo de Louvre. Y Pierre se quedó con algunas obras de Andy Warhol, retratos de Saint-Loghan y de su perro favorito. En 2012, Pilati es destituido y en su lugar es nombrado Hedy Slimane, quien sería el que cambiaría el nombre de la firma a Saint-Loghan. Sería el director creativo hasta el año 2016, cuando Anthony Bacarello lo sustituye y quien actualmente sigue siendo el director creativo de la casa. En septiembre del año 2017, moriría Bergie a la edad de 86 años. Actualmente sigue siendo una de las marcas más icónicas importantes del mundo. Es innegable su legado y el mundo nunca parará de agradecer al genio de Yves Saint-Loghan. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Por aquí te dejamos algunos videos que puede que te gusten y en la cajita de descripción están todas nuestras redes sociales. Nosotros fuimos la pequeña pasarela. Bye!